Muy buenas tardes de viernes, tengan todos bienvenidos a América Noticias, les saludamos, yo soy Galindo. Y Juan Manuel Cao, muy buenas tardes, las fuertes lluvias ocurridas en los últimos días dejaron innumerables calles inundadas y varios accidentes. Víctima de uno de estos accidentes fue Carlos Jiménez Jr., hijo del alcalde de Miami-Dade, una cámara ubicada en un semáforo grabó el accidente y hay dos personas arrestadas. El periodista René Pedrosa está en directo desde el lugar del accidente donde nos dice que ocurrió además un cambio de chofer absolutamente asombroso. Efectivamente, Juan Manuel Yossi, muy buenas tardes, sucedió el miércoles por la noche en la intersección que ven a mi espalda, Le Joule y las siete calles del noroeste. Y lo que captaron las cámaras no lo van a creer, aquí tienen las imágenes. Todo fue captado en cámara, el auto que se llevó la roja e impactó al otro. Y fíjense atentamente como el chofer del Mercedes Negro cambia de asiento con una pasajera para hacer lucir que él no estaba detrás del volante. En el otro auto iba como pasajero el hijo del alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Jiménez Jr. El chofer era Luis Mata, como pueden ver, así quedó el BMW Negro de Mata. El impacto fue tan violento que la puerta del chofer quedó en el interior del auto. Ellos no estaban preocupados sobre nosotros, ellos estaban averiguando, buscando manera de irse de la cena. En el otro auto iba conduciendo Alain Alejandre Alfonso. La pasajera y él fueron arrestados en el lugar de los hechos. De acuerdo a las autoridades, Alfonso estaba bajo los efectos del alcohol. Alfonso ha sido arrestado en otras ocasiones por posesión de marihuana. Carlos les recordó a ellos que todo lo que ellos estaban haciendo estaba siendo grabado en ese momento por las cámaras de luz rojas. Definitivamente el muchacho estaba confundiendo las palabras, se le veían los ojos que él no estaba adecuado para manejar. Mata estaba rumbo sur en Lejeune, mientras que Alfonso, de 29 años de edad, viajaba rumbo oeste por la calle Flagler. El choque sucedió el miércoles por la noche a las 1 y 25 de la mañana. Estas imágenes le añaden leña al fuego sobre el polémico tema de las cámaras en los semáforos en la ciudad de Miami. El tema se ha discutido durante el último mes en el ayuntamiento de Miami y está la posibilidad de que las eliminen. Bueno, a mí lo que me dice es que efectivamente los que opinan como la policía que las cámaras sirven para detectar delitos es realidad. Varias cosas. Número uno, se nos informó que durante el día entero el hijo del alcalde, Carlos Jiménez Jr., estaba en el hospital Jackson realizándose exámenes médicos. Y número dos, de acuerdo a las autoridades, Luis Mata no estaba bajo los efectos del alcohol. Estamos siguiendo esto muy de cerca para ustedes. Desde el noroeste de Miami, René Pedrosa, para América Noticias. Juan Manuel Yossi, adelante.